Sabes que por ti yo tengo un sentimiento Llegas brucamente y de mi te apartas Como de que te puedo robar un beso Llegas brucamente y de mi te apartas Dime que sucede, dime lo que ocurre Algo entre nosotros funciona mal Cuando estamos juntos siempre te aburres O si estamos lejos me haces llegar Cuando estamos juntos siempre te aburres O si estamos lejos me haces llegar Tengo miedo, mucho miedo Que tu me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides Tengo miedo, mucho miedo Que tu me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides La caricia tuya que mi cuerpo siente Dicen que ya tu no me tienes cariño Si miro en tus ojos ellos no mienten Hablo en tus ojos ellos no sienten lo mismo Si miro en tus ojos ellos no mienten Hablo en tus ojos ellos no sienten lo mismo Dime que sucede, dime lo que ocurre Algo entre nosotros funciona mal Cuando estamos juntos siempre te aburres O si estamos lejos me haces llegar Cuando estamos juntos siempre te aburres O si estamos lejos me haces llegar Tengo miedo, mucho miedo Que tu me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides Tengo miedo, mucho miedo Que tu me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides Tengo miedo, mucho miedo Que tú me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tú me olvides Tengo miedo, mucho miedo Que tú me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tú me olvides